Es Miguel Ricard, el único condenado por el crimen de Alcácer y está en Madrid. Telemadrid lo tiene localizado en un punto de la capital. Para su periplo al salir de la cárcel el viernes, que empezó la estación de tren de Manzanares, el Real, con supuestas ofertas televisivas de por medio. Un hotel de cuatro estrellas al llegar a Madrid, copas pagadas el viernes por la noche en un club, no por él precisamente, y al final una pensión en la que se ha refugiado y de la que no sale hace casi 24 horas por indicación de las personas que le llevaron hasta allí. Repudiado por su familia y hasta por su propia hija, Ricard no recibió en 20 años ni una visita en la cárcel, pero a la salida de la prisión fue asaltado por una nube de periodistas haciendo su trabajo y otra de productoras de televisión, al parecer, haciendo ofertas de dinero. Ricard apenas tiene cinco euros en el bolsillo y las supuestas asistentes sociales que le llevaron a la pensión donde está, parecen ser miembros de una productora de televisión. Rocío. Sí, buenas tardes. Hoy sigue siendo la gran pregunta. ¿Dónde está? ¿Cuál es el paradero de Miquel Ricard? Pues bien, Telemadrid puede confirmarles a estas horas del mediodía que el único condenado por el crimen de las niñas de Alcácer se encuentra aquí, en la capital. Los periodistas hemos seguido sus pasos prácticamente desde el primer minuto, desde que abandonó el viernes la prisión de Herrera de la Mancha. Le vimos coger un taxi agobiado ante la multitud de medios de comunicación que le esperaban con dirección a la estación de tren de Manzanares, en Ciudad Real. Allí en el Andén habría confesado a los periodistas que se sentía una cabeza de turco. Ha vuelto a reiterar que es inocente. Todo esto, como decimos, antes de tomar el primer tren que pasó por el Andén con destino Jaén. Según algunas fuentes, a mitad de recorrido, Miguel Ricard, dicen persuadido por una productora de televisión, se baja de este tren y coge un coche acompañado, parece ser por miembros de esta productora, con destino Madrid, donde habría estado estas últimas horas. El viernes por la noche, según algunas fuentes, habría estado incluso tomando copas en un club nocturno, para después pasar el sábado en un hotel de cuatro estrellas, muy cerca del Congreso de los Diputados. Recluido allí hasta que a última hora de la tarde, acompañado por dos personas de los servicios sociales, habría recalado en una pensión de la capital. Telemadrid, hemos podido hablar con los empleados de esta pensión, que nos han contado sus impresiones sobre Miguel Ricard. ¿Cómo le vieron llegar a esta pensión donde, como decimos, ha pasado la noche? Nos dicen desorientado. Su única pretensión era descansar, dormir. Y su única obsesión parece ser ahora pasar desapercibido, huir de la presión de los medios de comunicación. Él está dormido ya. Está dormido, es decir, está aquí. Sí, pero está dormido. Y ha venido a la policía que no deje salir ni hablar con la Día. No, está bien, no, está bien. Está muy cansado, ¿eh? Es hipereducado. Y además el tío se va en varios países. Es muy cachoso, como si fuera, hubiera hecho mucho que más. No hables más porque no hables más de problemas. Y yo sentí en medio en el que lo vas con él. Callado, educado, casi no habla. Venían con él y decían, no, es que somos los trabajadores sociales y solo tiene que estar aquí y no importa que no tenga la devolentación. Le he visto el rosario y digo, ay, llevas un rosario que no me gusta. Y también es un practicante y tal. Y se lo ha quitado y me lo ha... O sea, ese te lo ha dado él. Sí, me lo ha regalado él. Está un poco desorientado con lo metido. Que lleva el pobre su bolsita de comida, su lugar de pan, una naranjita, porque se las he metido yo en el armario. Se ve que ha hecho deporte. Sí, está conches como de gimnasio. Y desde cuando yo he venido. Y ha venido con unas trabajadoras sociales. Han ido hasta la habitación, vale, vale, a ver qué habitación, vale, vale.